De Doliche, Doliche De Doliche, me gusta la noche, me gusta el bochiche Soy un caso perdido, me meto en el ruido y no puedo parar Qué suerte que tengo, nena, te tengo a ti Qué suerte que tengo, nena, porque eres así Dulce, Dulce Qué suerte que tengo, nena, te tengo a ti Qué suerte que tengo, nena, porque eres así Dulce, Dulce De Doliche, Doliche, me gusta la noche, me gusta el bochiche Soy feliz como vivo, mi chica es un tiro y le gusta bailar De Doliche, Doliche, me gusta la noche, me gusta el bochiche Soy un caso perdido, me meto en el ruido y no puedo parar Qué suerte que tengo, nena, te tengo a ti Qué suerte que tengo, nena, porque eres así Dulce, Dulce De Doliche, Doliche, me gusta la noche De Dol чего De Doluje, Dolce De Dolores Del繞 De Dol mesmo De Dolores De Dolores Gracias.